Nelson Rodríguez, expresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Vallado, contestó a las denuncias que fueron hechas por sus contradictores, quienes lo acusaron de utilizar influencias para invalidar las elecciones de directivos del pasado 24 de abril, al no resultar elegido nuevamente, y explicó qué fue lo que realmente ocurrió. El tipo de situaciones de que se le escondió el libro, o sea, se impidió de alguna manera, se dieron situaciones para que la gente no tuviera acceso al libro, hubo más de 720 afiliaciones excepcionales, o sea, la gente tuvo que afiliar a través de un documento ante la alcaldía para poder tener en cuenta las elecciones, o sea, ya por ahí se ve que hay una situación anómala. La verdad es que el problema aquí ha sido la secretaría, la secretaría es la que nos ha creado el conflicto, porque los funcionarios que hay allí desconocen la norma, desconocen la ley, y nos pusieron a enfrentar en determinado momento a la misma comunidad. Aunque los denunciantes aseguraron que en los 12 años de administración de Nelson Rodríguez, su gestión ha sido casi invisible, una versión distinta. Tienen otros habitantes del barrio, quienes afirman que su trabajo fue destacado. La diligencia y la gestión que se ha desarrollado a través de este hombre para el desarrollo de nuestro barrio es espectacular. La gestión que él hace con la juventud es bastante significativa, tuvo muchos grupos en la sede que practicaban rock, que practicaban música jospe, la gestión es excelente. Y hemos tratado de demostrar que esto ha sido con transparencia. Otra de las inconformidades de los denunciantes está relacionada con la deuda de 27 millones de pesos en servicios públicos, con la que se encuentra la sede de la Junta de Acción Comunal del Barrio, situación que fue explicada por Nelson Rodríguez, quien dijo que esta proviene desde antes de su administración. La sede comunal tiene en este momento una deuda de 27 millones de pesos, pero es una deuda acumulada de más de 20 años o más de 15 años que tiene la sede comunal. Eso no es una situación que se presenta solamente en la Junta de Acción Comunal del Barrio El Vallado, es una situación que se presenta en muchos barrios de la ciudad de Cali, que la Secretaría no tuvo el seguimiento y el control de ese manejo y las deudas se crecieron. Ninguna Junta en este momento puede tener un recurso de 25 millones de pesos para pagar esa deuda. Yo tengo documentos, actas de la Secretaría donde hemos estado tratando de negociar para que esa deuda sea condonada y sea pagada por el municipio. Según estas personas, las denuncias obedecen a intereses particulares y por eso están dispuestos a regresar de nuevo a las urnas para participar en las elecciones atípicas que autorizaron funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, con los que el señor Nelson Rodríguez asegura no tener ningún tipo de relación personal.